¿Cansada de usar tacones? ¿Del dolor de pies? ¿Quieres parecer más alta sin ellos? Entonces no te pierdas estos consejos. Hola, soy Beatriz García y hoy os presento cómo parecer más alta sin tacones, sin ampollas, sin rozaduras, sin callos y sin gastar dinero. Primer consejo, todo de un solo color. Pantalón, camisa y zapatos. Alarga visualmente la silueta. Ya no tendrás que destrozar tus pies y lo que es peor, tu espalda. Los pantalones cortos no favorecen, hacen parecer mucho más baja. En cambio los largos hacen parecer más alta y la camisa que sea desabrochada para el escote en forma de V que favorece y pareces más alta. Pero eso no es todo. Suscríbase ahora y podrás disfrutar de muchos más consejos. La cintura en su sitio. Si tienes la cintura baja, tus piernas parecerán cortas. Si tienes la cintura en su sitio, tus piernas parecerán largas y por tanto más alta. ¿La ropa puede hacernos parecer más alta? ¿Quieres saber cómo? No olvides suscribirse, compartir con sus amigos y continuar viendo este vídeo y los siguientes consejos. Las chaquetas largas no van bien. Acortan la silueta mejor a la altura de la cadera e incluso más corta a la altura de la cintura. Parecerás mucho más alta. ¿A qué espera? ¡Hágalo ahora! ¡Suscríbase! En cuanto a la largura de los vestidos, aquí no hay término medio. O bien muy largo para que parezca súper alta, o bien muy corto para que tus piernas parezcan súper largas. Nada de vestidos por la rodilla. ¡Hágalo ahora y olvídese de los tacones! ¡Es increíble! ¡Si no lo hubiera probado, no lo hubiera creído! Pero eso no es todo. Suscríbete ahora y podrás disfrutar de muchos más consejos. ¡Así de fácil! ¡Es increíble! ¡Parecerá más alta! ¿A qué esperas? ¡Hazlo ya! ¡Suscríbete y dale al like! ¡Suscríbete y dale a like!